Ya, ya, en Villavicencio, Alíber Montoya y Lucho Zuluaga, gente de progreso Que alegría volverte a ver, en mi camino me palpita el corazón A toda prisa me derrito de emoción, por ser tu dueño tu perfume de rosal Tu linda risa y esos labios carmesí, que tantas veces en mi boca saboreé, tocando el cielo Quiero confesarte, que no te he podido arrancar de mi, que llevo impregnado el sabor a piel Son tantos recuerdos bellos de ti, que quiero de nuevo hacerte mujer Y a ti se te nota que también me amas, y a pesar de todo todavía me quieres Lo dicen tus hechos, no son tus palabras, tratas de ocultarlo y te delatas siempre Déjame abrazarte, mil veces besarte, yo quiero sentirte, quiero acariciarte, como ayer lo hice Y a ti se te nota que también me amas, y a pesar de todo todavía me quieres Lo dicen tus hechos, no son tus palabras, tratas de ocultarlo y te delatas siempre En la frontera de Colombo-Efatoriana, Mario Calda Harris y su querida familia Te regalando el destino, lo más bello la mirada de tus ojos Que me embrujan y una voz angelical, que me domina de rodillas ante Dios Pidiendo al cielo, agradeciendo este pavor, que no mereces ser el dueño de tu encanto Mujer divina, quiero confesarte Que estando muy lejos lloré por ti Tu ausencia ha marcado mi corazón, y ahora que te encuentro vuelvo a vivir No me dejes solo dame tu amor, y a ti se te nota que también me amas Y a pesar de todo todavía me quieres Lo dicen tus hechos, no son tus palabras Tratas de ocultarlo y te delatas siempre Déjame abrazarte, mil veces besarte Yo quiero sentirte, quiero acariciarte, como ayer lo hice Y a ti se te nota que también me amas Y a pesar de todo todavía me quieres Lo dicen tus hechos, no son tus palabras Tratas de ocultarlo y te delatas siempre Y a ti se te nota que también me amas Y a pesar de todo todavía me quieres Lo dicen tus hechos, no son tus palabras Tratas de ocultarlo y te delatas siempre